Cartagena tendrá un papel fundamental, protagonista, como no puede ser de otra manera, puesto que el 70% del turismo que se genera en nuestra región parte directamente de la oferta que tiene Cartagena en el stand de Fitur y en una feria en la que se recupera poco a poco la normalidad y nosotros estamos deseando poder mostrar todos nuestros productos precisamente para recuperar también la normalidad en Cartagena en este año 2022, poco a poco, conforme vayan desapareciendo las restricciones y conforme se pueda trabajar en ese año de recuperación también en la industria del turismo y en concreto lo hacemos con una oferta de la Cartagena romana, que es el plato estrella de la región de Murcia en el día de la región dentro de la oferta de Fitur, pero también nosotros desde el ayuntamiento con un proyecto muy especial que vamos a desarrollar para darle mucha más promoción a la Cartagena romana. El patrimonio siempre es fundamental, pero también lo es nuestra oferta de sol y playa, nuestra oferta de festivales, nuestra oferta de congresos, en definitiva todo lo que abarca nuestro municipio durante los 365 días del año y también en una posición muy ventajosa de la que partimos dentro de Fitur puesto que se han hecho los deberes, se han hecho muy bien y ya somos un destino de calidad, competitivo, seguro que sin lugar a dudas, pues ese trabajo bien hecho nos sitúa en una posición de saluda, como digo, muy positiva en este año 2022. También vamos a tener acciones de marketing, en concreto de marketing callejero, de street marketing en Madrid en la estación de metro de Cartagena, muy próxima a Avenida América, por donde pasan cada año casi 46 millones de personas cogiendo el metro con el tránsito que hay en el día a día en la capital de España y allí vamos a tener la oportunidad de ver todo lo que ofrece Cartagena desde su gastronomía, como digo, a su oferta de festivales, a su oferta deportiva, este año en el que también se celebran los Juegos del Agua, donde somos ciudad europea del deporte. Pretendemos aprovechar los tres días profesionales y por supuesto luego los que se abran al público para mostrar todo nuestro patrimonio, toda nuestra riqueza, que es muy amplia, que abarca todo y que durante todo este año podamos seguir recibiendo cruceros y podamos recibir visitantes en las mejores condiciones y con la mejor oferta. ¡Gracias!